Y por último quiero aprovechar también, hermanos, porque seguramente ustedes, por todos los comentarios mediáticos de esta semana, probablemente han sido escandalizados, unos. Otros han entrado en duda, se han preguntado qué pasó con el padre Numa, qué dijo, qué hizo. Yo soy así, delante de mi pueblo, así. Hablo, lo que digo, lo digo con claridad. Todo tuvo su origen en un Twitter que yo escribí con respecto a los que atraviesan ilegalmente. Yo, ante eso, siempre he estado, he sido contrario desde que comenzó la pandemia, porque eso nos hace daño a todos y le hace daño al propio individuo que atraviesa así. Pero claro, la situación se tornó tan difícil que de un número de, creo, 3 mil contagios en un mes se subió a 11 mil, 11 mil y más ya para este momento. Y a mí eso me preocupó muchísimo. Y escribí este Twitter, un trochero infectado es un bioterrorista que te puede quitar la vida a ti y a tus seres más queridos. Entren por los pases autorizados, bienvenidos a su patria, pero sométanse a la cuarentena, no vengan a infectar a los venezolanos. Sí, yo reconozco que fui duro en ese Twitter. Yo reconozco que fui duro. Porque aquí hay tres tipos de personas que yo quiero identificar. El hombre o la mujer humilde que está viviendo en Colombia toda la exclusión, que se quedó sin habitación, que se quedó en la calle, que además lo excluyen por ser venezolano y que lo único que consigue es una trocha para atravesar. Y atraviesa. Y atraviesa como puede para llegar a su patria. A ese hombre y a esa mujer humilde, perdónenme si los ofendí. De todo corazón les pido perdón. Pero también puede existir el hermano o hermana que tenía sus dólares para pagar, porque tienen que pagar en dólares. Y que atraviesa y viene infectado y no sabe, porque está asintomático. Ese es todavía más peligroso, pero no sabe. No sabe que tiene el COVID. Y viene de un país que está altamente infectado. Lo que encontró fue eso para atravesar también. A ti, hermano, también te pido perdón si te ofendí. Y tercero, nos encontramos ahí en esos grupos, este es el tercer grupo, que son precisamente los que atraviesan con maldad. O porque vienen asintomáticos, saben que tienen el virus y no les importa. O porque no son ni asintomáticos, ni tienen problemas de COVID, ni les importa eso, sino que son delincuentes que atraviesan la frontera y vienen también a hacernos daño. No olvidemos que hay, eso la policía lo sabe, que hay delincuentes que se han ido a Colombia huyendo de la justicia venezolana y que ahora, acosados por toda la situación que se vive, regresan. Y otros, que no son venezolanos, pero que vienen con intenciones dañinas, terroristas, malvadas, a esos tiene que caerle la justicia, no puede ser. Por eso, yo le pido perdón a los hermanos humildes, sencillos, que entraron por las trochas porque no encontraron otra salida o porque fue lo que se les presentó. Para atravesar. ¿Qué les pido a todos ellos, a los que han atravesado así? Pues que hermano, que inmediatamente llegues a Venezuela, busques un CDI, busques un hospital Sentinela para que te hagan la prueba. No vayas a llegar donde tu familia, así, porque le vas a hacer daño. Y aquí recurro entonces a los otros Twitter que yo escribí después para aclarar aquel primero, que ese lamentablemente no lo han mencionado. Espero encontrarlos por aquí a mano, porque yo decía esto, yo decía esto, procura que tu regreso a tu lugar de origen sea una fiesta y no una tragedia, una zozobra para ti y los tuyos. Entra por los controles de inmigración es por tu bien, hermano, hermana. Se lo digo de corazón. Te pregunto a ti, hermano venezolano, que estás en Colombia o Brasil y piensas regresar a Venezuela. ¿Qué es mejor? Entrar por las trochas corriendo todos los peligros que se corren, porque ustedes saben, o entrar legalmente por los puntos de control y pasar por el control. Ciertamente que hay un control, pero primero no te están cobrando por controlarte. Y segundo, es verdad que tienes que hacer colas, que vas a tenerte que quedar 14 días en cuarentena, pero después vas a llegar a tu casa, al último rincón de Venezuela de donde saliste y vas a llegar a compartir con tu familia y tu llegada va a ser una fiesta. No vas a ser, no vas a causar miedo, sino que vas a llegar tranquilo, a encontrarte con los suyos, a rehacer los lazos de amistad y de amor que habían, ¿no? Por eso quería comenzar explicándoles de qué se trató lo que escribí, que no era para tanta, no era para todo eso, pero ya sabemos que a nivel mediático eso pasa, ¿no? Eso sucede.